Y ahora hablamos de calcetines, pero hablamos de calcetines porque, Verónica, es la última moda, es la nueva corbata masculina. Así es, es el complemento que eligen ahora los hombres para ponerse el traje. Antes era la corbata y ahora son los calcetines. Y os preguntaréis, ¿dónde está Jesús Nadador? Bueno, pues Jesús Nadador está entregado a esta causa de los calcetines divertidos y lo tenemos preparado ahí luciendo unos modelos, bueno, Verónica, muy divertidos. Muy divertidos, sí. En el pie izquierdo se ha puesto el modelo de los planetas y en el derecho el de dinosaurios, que como veis son ahora muy tendencia. Pero estos calcetines ahora se llevan, pues como va hoy Jesús, que lleva un estilo informal, sport, o se puede llevar con cualquier tipo de ropa. Con cualquier tipo de ropa, sí. A ver, lo que es la gente en plan sport lo lleva con el vaquero, pitillo, remangado, y luego también con el traje de chaqueta. O sea, tengo muchos clientes que vienen para su día a día de oficina, su calcetín moderno y así le da ese toque divertido al lujo. Claro, porque las mujeres tenemos más fácil ponernos un complemento o algo que destaque, pero la ropa de los hombres, bueno, pues es más difícil destacar. Entonces ellos optan por ponerse un calcetín, permíteme el adjetivo, estafalario, divertido, y dar así esa nota de color. Sí, sí, sí. Es que os sorprenderíais de, bueno, podéis ver los modelos diversos que he traído y que, bueno, que no pasan desapercibidos. Hay todo tipo de estampados, desde huevos fritos, dinosaurios, cócteles, tú misma llevas uno de frigopíes. De frigopíes, sí. Vale todo en este mundo de los calcetines modernos. Todo, la verdad que están desde los clásicos, que son los topos, pero con colores más renovados, y luego pues viene también un poco el toque vintage, que puede ser los mandos de Nintendo, Pac-Man. Mira, tenemos a nuestro modelo preparado de nuevo, que además se lo está tomando muy en serio, y lleva otros dos modelos. Sí. Coméntanoslo. Se han puesto los modelos de palmeras, que ahora para la temporada que viene son muy cañeros, y luego los de los frigopíes en color mint, que también estarían en color azul marino. ¿Cómo lo está haciendo nuestro modelo? Sí, muy bien. Oye, pero que llevo... Muy bien. Me lo voy a llevar a la tienda. Bueno, no es tan mala idea. Llevo los calcetines distintos también por el día del síndrome de Down, por favor. Eso hay que comentarlo también. Un homenaje. Que es un buen detalle. Oye, ¿y se venden? Sí. ¿Es de lo que más vendes en la tienda? Es el complemento con más relevancia, sí, que de venta, sí. Bueno, también son unisex, hay que decirlo, ¿no? Sí, 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 son unisex, y luego lo que hay que destacar también, que para toda la familia. En todos los tamaños. Es lo que está gustando mucho, sí, que está viniendo desde el número 19 al número 46. Y está gustando, pues eso, porque se pueden llevar tanto para los peques como para las papás, las mamás, y, pues eso, ha venido muy bien, por ejemplo, ahora para la campaña del Día del Padre, o luego el síndrome para San Valentín. ¿Y tú sabes de dónde viene toda esta moda de los calcetines tan divertidos y tan llamativos? Pues a ver, es que yo creo que los hombres como que se aburrían un poco de, pues eso, el tan clásico, lo que decía antes de que tengo clientes, que ya directamente dices que me aburro de ir a la oficina, el traje, la chaqueta, le mete el calcetín y ya le da ese toque. A ver, ahora se ha puesto... Se ha puesto otros dos modelos, está aquí, luego vamos. Mira, tenemos el Comecocos, ahora lo vamos a ver. El Comecocos, que este es un modelo que acaba de venir ahora nuevo, y luego el de los barquitos. A ver, vamos a ver si los podemos ver, ahí lo estamos, ahí tenemos a nuestro modelo, luciendo tobillo hercúleo. Ahí lo tenemos. Y barquitos, muy bien. Sí, 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 muy llamativos. Oye, y hay que decir que además esta moda es muy española. Sí. O sea, son calcetines que se hacen aquí. Se hacen aquí en España, tanto el diseño como la fabricación, y están elegidos con los mejores materiales, y pues eso, para alérgicos y demás. Y diseñados para que se vean. Para que se vean. Remangarse el pantalón, enseñar el tobillo, que es lo que está de moda, y lucirlos. ¿Y cómo se combinan? Pues a ver, con el mismo vaquero, lo que decíamos antes, también con los shorts, minifalda vaquera, en caso de las chicas, lo de los trajes, mucha gente me viene incluso con la camisa, para ir a juego con el calcetín. Sí, sí. ¿También? Y las pajaritas, sí. Y las pajaritas a juego. Es decir, que los hombres se apuntan cada vez más a todos los complementos. Sí, 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 están muy atrevidos, sí. Oye, ¿y tú tienes unos favoritos? De todos estos que tenemos aquí, porque hay muchísimos modernos, ¿eh? Pues los de color kabuki, que serían los de los frigopies, y los dinosaurios, sí. Y los dinosaurios, bueno, pues, Perónica, muchísimas gracias. Nos animas a apuntarnos a esto de los calcetines de colores y ponerlo... Ahora que estamos en primavera... Hay que darle un toque, sí, un poco de alegría. Bueno, pues, Perónica, muchísimas gracias. A vosotros. Por la nuestra moda tan divertida.